Hola, nuestro nombre es Juan Fernando Sánchez como agrupación y la canción se llama Laberinto. Llegué hasta aquí, no supe cómo me fui perdiendo en la espesura de una habitación oscura ¿Dónde estabas tú? Durmiendo y me disfracé de tu sueño Volaba en cada fantasía y te decía que había esperado toda la vida pa' hacerte mía Caímos en el vértice que había oculto entre tus sábanas Hasta que la mañana doró nuestra piel por la ventana Cuando despertaste, viste un tonto sueño como yo desaparecer Despiertas tú en mi sueño y todo vuelve a suceder Y en este laberinto de amor mis pies de temor caminan por sendas desiertas Y en esta perdición de los dos me salva tu voz borrando las lutas inciertas Y para qué entender quién fue el sueño de quién Si igual al despertar te quiero junto a mí Oh, no, 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 no ¡Gracias! 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 La visión de los dos me salva tu voz Borrando las rutas inciertas ¿Y para qué entender quién fue el sueño de quién? Si igual al despertar te quiero junto a mí Oh, 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 no, no, yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!